Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo miren, aquí les voy a mostrar esta piedra que hice mostramos el video hace tiempo es una muestra en calendario azteca y por fuera tiene el molde textura de roca queda, es bonita, la tengo aquí de decoración en mi casa pueden ver, para que vean que pueden ahora si que aprovechar el concreto estampado para hacer lo que quiera entonces, mañana el video que subimos hoy mañana vamos a lavar la muestra y la vamos a, vamos a ver si lo podemos aplicar el sellador si no ha pasado mañana y cualquier duda o si quieren ver más colores más moldes, más muestras, háganmelo saber y ya saben, ahí están mis datos de contacto y cualquier cosa, estamos a la orden Muy buen día, los dejo con esta vista de esta muestra aquí que tengo en mi casa ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con agua y jabón y lavar el piso de manera normal para retirar el excedente de desmoldante por lo pronto vamos a usar una escoba de esas que son finitas vamos a ver si es necesario tenemos aquí un cepillo es un cepillo rojo para tallarlo pero yo creo que casi con esa la pina va a tener esta muestra esta muestra les recuerdo la hicimos con color platino fue la que les mostramos en el video anterior y ahora ya la vamos a lavar y en la tarde le vamos a aplicar el sellador a pilipe y en la tarde le vamos a usar un cepillo rojo para tallarlo miren como pueden ver ya lavamos la muestra ya incluso se le secó un poco el agua me voy a sacar un poco para que vean queda muy bien les recuerdo que es el molde piedra laja con color platino se ve así opaca porque le hace falta que le apliquemos el sellador acrílico que es lo que le da el terminado final todas las muestras que tenemos aquí tienen el sellador acrílico están un poco sucias porque estábamos aquí arreglando un poco esta área pero como pueden ver ya está lista la vamos a dejar que seque yo creo una media hora más y a esta muestra voy a ver si tenemos sellador base agua y le vamos a aplicar el sellador base agua para que vean la diferencia entre el sellador base agua y el sellador acrílico base solvente bueno seguimos con este video muy bien amigos ya pasaron dos horas desde que aplicamos los selladores están secos me voy a acercar un poco para que vean las diferencias como les comentaba del lado izquierdo aplicamos el sellador base solvente que nos da un acabado brillante como pueden ver está seco lo podemos tocar y ya no se pega y ni se quedan quedan los dedos y por el otro lado tenemos el sellador base agua que lo único que nos da es un efecto de mojado como si el piso estuviera mojado le quita un poco los cenizos pero no tiene brillo bueno este ya saben cualquier cosa estoy a sus órdenes vamos a concluir el video del día de hoy por aquí y bueno dejen sus comentarios referente a que moldes les gustaría ver más muestras las vamos a estar atendiendo y vamos a abrir otra encuesta para ver que les gustaría hacer una muestra oxidada ver otra muestra estampada otro tipo de cosas de concreto hacemos todo tipo de cosas en concreto me despido soy el ingeniero Lazo y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!